Hola amigos de comunidad biker, me presento, soy el comunitario Romestel 360 y hoy os traigo una nueva cruda realidad de ciclistas de montaña y bueno os comento lo que me ha pasado resulta que la rueda delantera, la ve la bicicleta y la rueda delantera me rozaba el disco pues fui a aflojar lo que es la pinza y en vez de aflojar pues lo apreté y me he cargado la pinza y he fisurado la horquilla aquí os lo puedo mostrar, enfoque, que la horquilla le ha salido una fisura, aquí me he comido un poco la horquilla y aquí iría lo que viene siendo un trozo de la pinza de freno y resulta que apreté y se partió por ahora no me rosa la pinza y no se mueve, está fija pero en cualquier momento se me puede saltar y meterme entre los radios, cargarme el latiguillo unos cuantos radios y demás estaba haciendo este vídeo para que me digáis si la horquilla o... yo fui al mecánico y me dijo que la pinza había que cambiarla y la horquilla la dejará sin pero no sé si ir con la horquilla con esa fisura ahí me puede ser peligroso o no pasará nada es que no creo que se me abra la horquilla pero no sé bueno amigos de comunidad biker aquí termina esta cruda realidad del ciclista de montaña que aprieta tornillos y se carga la pinza de freno un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós amigos de comunidad biker aquí tenemos una cruda realidad del ciclista de montaña que se pone a darle aire a la rueda porque llevaba poco estaba ayudándole aire esta mañana tranquilamente y mira lo que hay por aquí por el suelo todo eso es líquido tubeless líquido tubeless de una pincha y esto es verídico esto lo llevaba yo aquí clavado tal que por así en la parte de abajo si va clavado tal que hay líquido ha hecho su función pero madre de dios es que agüita eh pues cruda realidad hola amigos de comunidad biker esta tarde en otro episodio de bricomanía vamos a enseñaros cómo poner unos protectores a las bieles en este caso es una cosa que se suele poner cuando las bicicletas es nuevas yo por circunstancias ajenas a mis personas se los voy a poner ahora que llevan las bielas hechas carbón por bueno dice que nunca estará sin una dicha buena entonces para ello vamos a necesitar los protectores y las bielas ¿qué tenemos que hacer? muy fácil y muy sencillo primero de todo tenemos que quitar los pedales y por ello vamos a utilizar la llave de AME en este caso vamos a utilizar esta llave que creo que es la suya y quitamos la biela o sea el pedal aflojamos este pedal el del izquierdo se afloja en el sentido correcto de aflojar las cosas ¿por qué? luego lo explicaré cuando afloje el derecho entonces vamos a enseñaros póngase usted por aquí como aerógrafo vamos a empezar con uno y luego con el otro aquí como llevo el sensor de cadencia lo que vamos a hacer es desplazar el sensor si no llevamos el sensor de cadencia no hay que quitarlo pero si lo llevamos pues hay que quitarlo porque no estorba pasaremos la mano para quitar las impurezas y suciedades y lo siguiente es abrir el tema de los protectores esto lo vamos a cortar con algo si tenemos aquí algo para cortar que creo que no así se corta en abrido he aprendido como se corta en abrido con un destornillado golpe seco y se corta bueno y ahora sacamos el protector del blister porque estos cartones se llaman blister y posición de montaje más bonito se quedaría así pero no en este caso esto se monta tal que así que esto proteja por dentro y tenemos nuestra bieleta uff que bonito y ahora vamos a colocar el pedal el pedal este que en este caso se enrosca en el sentido de enroscar de izquierda a derecha a ver se lo fijaros izquierda a derecha lo que hace la llave ¿eh? ¿por qué? porque este pedal cuando nosotros vayamos haciendo fuerza se va a ir autoapretando bueno ahora este pedal este pedal el de la derecha normalmente se afloja en el sentido contrario como aflojaríamos un un tornillo cualquiera aflojaríamos así o sea en esta en esta dirección se aflojaría así sin embargo aquí lo vamos a hacer al revés ¿por qué? porque luego cuando pongamos el pedal en su sitio al hacer fuerza aprieta volvemos a limpiar y colocamos cogemos el pedal y enroscamos normalmente se le suele aplicar una grasa de montaje que nosotros no la hemos aplicado porque tampoco hemos tenido el pedal mucho tiempo fuera entonces entonces la grasa que llevamos vale y ahora pues nada solamente ya tenemos nuestro protector expuesto solamente nos queda aprieta los pedal y ya le hemos dado un toque de color y de protección a nuestras bienes así que amigos de comunidad biker hasta aquí Dios lo mata una manguera de agua un cubo de agua con mixtol una buena esponja de esas grandes una buena esponja lo primero que se hace es echarle agua sola se reblandece en este caso y después una vez que se una vez que se remoja un cubo con jabón y una buena esponja se limpia bien y después se aclara una vez que se aclara hay que hay que secarlo importante secarlo si en casa no tenemos compresor que es lo normal que no tengamos compresor un trapo viejo o lo que sea y sobre todo como he dicho al principio la transmisión si el cuadro se queda más o menos brillante es una cuestión solamente estética es más o menos bonito pero si la transmisión no la secamos se oxida por ejemplo nuestro compañero juan lleva la cadena oxidada y mucho ahí no ha pasado que la hemos limpiado y por dejar de no se seca y se oxida por tanto una vez una vez que se limpia se pone un trapo tal que así como yo he puesto el guante y se le da y se le da a la dirección se pone un trapo y se le va dando hay pegado yo no le voy a hacer para no mancharme el guante y se seca bien eso en casa si tenemos posibilidad de un compresor ideal secamos toda la transmisión secamos desviadores secamos aquí donde se puede quedar el agua almacenada tanto aquí como en estos tornillos que están los licenzales y el agua no sale en la horquilla y demás y después el engrase una vez que está seco el engrase el engrase que piezas son importantes de engrasar sobre todo como he dicho al principio transmisión cadena ojo la cadena fijaros como va la mía esto es un error es un error y va así porque en la última salida que hicimos se mojó y por prisa no pude secarla y la engrase encima fijaros que sucia va fijaros que sucia y cuanta suciedad y tierra pegada os digo esto porque la cadena no hace falta echarle mucha cantidad de aceite sino bien bien engrasado el aceite en la cadena tiene que estar en el interior entre los eslabones de nada sirve que tú pases la mano como este caso y vaya así esto no sirve para nada nada más que para como veis para llevarle esto a una porquería vale entonces engrasamos bien el interior la engrasamos por ejemplo hay diferentes tipos de aceite el spray que el spray que llevan mucho cuidado con el disco porque si le queda aceite al disco os lo va a inutilizar y posiblemente tendréis que cambiar las pastillas eso yo creo que no ha pasado a todos por eso os lo digo por lo tanto ¿qué es lo que se hace? se le pone aquí el trapo el trapo se pone aquí y la aplicamos la aplicamos y una vez que la aplicamos a todas se seca se seca porque como he dicho se tiene que quedar engrasado el interior el exterior no es necesario tampoco ¿vale? igual que se engrasa la cadena pues engrasamos las partes móviles del desviador partes móviles son como veis esto esta bisagra esta otra esto que hay aquí las rulinas también importante engrasarlas y el desviador delantero yo también tengo la costumbre de engrasar los muelles de los pedales ¿por qué? porque al final de tanto lavarlo y no lo engrasas se ponen se endurecen y nos puede y nos puede costar una caída la caída típica del capritillo esa que va subiendo y no puedes quitar peda y huelca pues eso es bueno engrasarlo que como se engrasa pues yo le pongo aquí el trapo le pongo así aquí el trapo abajo y así lo mancha el suelo y demás la dirección los fabricantes o sea perdón las horquillas los fabricantes no recomiendan engrasarlas no recomiendan engrasarlas ¿por qué? porque esto lleva aquí un sistema que lleva ya su aceite y demás lo que sí que recomienda es que por ejemplo conforme está esta si la has lavado y tal le pasa un trapo y la haga así un trapo y se queda perfectamente limpia y los retenes que son estos estos plásticos que llevan aquí no se le pega la suciedad como es el caso mío que lleva aquí que es lo que hace que se echa a perder pues mantenimiento básico lavado y engrase es más o menos básicamente lo que os comentaba si tenéis cualquier otra duda podéis preguntarme y os la solución yo en la cadena le he hecho una serie de aceites y en los retenes aquí y aquí le he hecho un extraito siempre y cuando que me toque como tú acabas de decir aceite hay muchísimo para la bicicleta de carretera se utiliza un tipo de aceite para terreno húmedo otro tipo para terreno seco otro o sea para terreno húmedo se utiliza un aceite más espeso que soporta el agua soporta la verdad y el otro para terreno seco porque es como el nuestro que tenemos aquí algo más líquido pero lo que hace es que se entenda más en el interior después también lo hay en formato spray lo hay en formato en formato silicona o teflón con gota como lo gasto yo exactamente eso ya pues depende del fabricante y en la tienda donde lo compré y luego en caso de necesidad si no tienes ninguno de ellos en casa y tienes del crío o de la mujer del aceite corporal en caso de necesidad puedes utilizar perfectamente que a la bicicleta no le pasa nada y te saca de un buen apuro aceite de oliva por ejemplo también es utilizado no es el ideal pero se puede pero después de un día de lluvia te ves a pura en casa y le metes es que hace 30 años no había aceite esto no había entonces es lo que se acaba de decir yo no he echado aceite del que había allí de casa no había auto comentario importante la presión de los neumáticos vale no es lo mismo circular por asfalto que circular por camino que circular por terreno pedregoso si circulamos por asfalto normalmente tenemos que llevar una presión media alta media alta supone como he dicho antes las bicis de montaña más de 2,5 kg de 2,5 kg a 3 kg si vamos por asfalto si vamos por camino pues hay que disminuir un poco la presión hay que disminuir la presión en tanto en cuanto que las ruedas también forman parte de la suspensión de la bicicleta todo el recorrido de la rueda también forma parte de lo que puede absorber el impacto de una piedra o de la irregularidad en el terreno por tanto la presión es importante adaptarla al tipo de ruta que vayáis a hacer puede costar una caída visto gente caerse por llevar mucho aire coger en un camino con piedra suelta y se te va claro porque ha llevado mucho aire la rueda no se adapta al terreno y puede suponer son pequeños detalles que es bueno tenerlo en cuenta la comodidad exactamente como dice Eusebio la comodidad la talla la posición en la bicicleta cada persona somos diferentes tenemos una altura tenemos una constitución algunos somos con un tronco más largo piernas más largas siempre que vayáis a comprar una bicicleta no dejaros llevar por lo que os diga siempre el vendedor hay que confiar en él pero también hay que tener un criterio tenéis que saber cuál es vuestra altura o vuestra talla en la bicicleta siempre si no va a producir dolor en rutas largas sobre todo incomodidad y al final no os vayáis a gusto haciendo bicicleta y en la bicicleta no tiene que doler nada la bicicleta es un deporte que no te produce es un deporte flotante como al igual que la natación no es un deporte que te produzca lesiones por impacto te produce mucho cansancio cuando te cansas pero cuando tienes una forma física tú llegas de una ruta de tres horas estás cansado pero no tienes que tener dolor el dolor se ve traumático cuando estás jugando a fútbol lo que sea que te duelen no si tienes esos dolores de espalda es porque la posición de la bicicleta no es la correcta hay gente especializada en ergonomía que te hace un estudio ergonómico y te deja la bici a tu medida un truquillo por ejemplo no sé si usted lo que me quiere decir señalándome el sillón truquillo el sillón tiene que ir a la altura normalmente de la cresta ilíaca ¿vale? la cresta ilíaca es el hueso este que tenemos aquí el hueso este de la cadera ¿vale? a modo eso a modo orientativo sin que sea científico pero el sillón tiene que ir a esta altura y también cuando te montas en la bicicleta tienes que quedarte con las dos punteras así ¿no ves? con las dos punteras esto que hace esto que hace que cuando estás pedaleando y el pedal en este caso izquierdo está en la posición baja tienes la pierna casi estirada ligeramente flexionada exactamente casi estirada porque porque no está totalmente estirada le falta un pelín ¿vale? pues eso es la eso es lo que os puedo es 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 ¡Gracias!